Un nuevo plan tuvo que ser puesto en marcha para habilitar en un tiempo estimado de tres semanas la vía Las Palmas en el kilómetro uno. La estrategia de reconexión o de encontrar la quebrada que está perdida tuvo que ser detenida porque hay un riesgo inminente de un deslizamiento mayor en este sector de la ciudad. La novedad fue reportada por los técnicos del CIATA que monitorean constantemente el socavón que tiene paralizada la movilidad en este tramo. Vamos a tener que usar tecnología de tunelación tipo minera para crear un nuevo túnel, es decir, el túnel o el box por el que está pasando la quebrada tiene que ser clausurado, construir un nuevo túnel con tecnología especial para no ir a afectar la calzada pero también el puente que tenemos sobre Las Palmas. Las autoridades reiteran el llamado a utilizar vías alternas como Las Lomas, San Julián, Castropol y Televí.